El Poder Judicial archivó la investigación contra el exalcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, por la presunta entrega irregular de 57.000 soles al cineasta Santiago Viteri Vargas para entregar y difundir el documental Trujillo de Mis Amores. La decisión de la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad fue unánime para confirmar la improcedencia en la investigación por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. La resolución explicó que la subvención no encuadra en las exigencias normativas del tipo legal de negociación incompatible.